¿Y quién dice que no se baila? ¿Quién dice que no se goza? ¿Y dónde está la compañera? Con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! ¡Vamos a otro brillo! ¡Juanita Iris! ¡Detalla Rubén! ¡Pero que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Para la señora Iris! Con mucho cariño la señora Iris, cincha de Juanita Iris también, ¿ah? Muchas gracias Trujillo ¿Cómo baila? ¿Cómo vas a Trujillo? ¡Eso! Para la señora Cintia también ¡Vamos a bailar! Gracias, gracias por cariño Cintia ¡Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza! ¡Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo gozo mejor que el dueño! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo gozo mejor que el dueño! ¡Qué bonito! Corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Y que siga bailando mis amigos Trujillo ¡Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes! ¡Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes! ¡Cómo dan las palomas, ay, ay, ay! ¡A sus pichones! ¡Cómo dan las palomas, ay, ay, ay! ¡A sus pichones! ¡Tame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes! Corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas ¡Qué bonito! Corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas ¡Vamos Juanita y Ala! Y donde está la familia Yala esta noche Donde está la familia Yala fuerte Un aplauso para la señora Juanita ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Así lo pasa Mis amigos Integrando la familia Yala esta noche Como dice ese goza Como baila Y gozando bailando Trujillo Así Y que siga gozando Que siga bailando Mis amigos Trujillo Arriba esa palma La palma es arriba Y arriba Y arriba ¡Eh! ¡Eh! Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Que bonito Con el agua Debajo De luz al centro Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito Con el agua Debajo De luz al centro Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Venga Y donde está el grupo Más alegre esta noche Que levanten la mano Donde están Donde está la gente Más alegre Y hacemos tres Y una señora Juanita Y jip No, más fuerte ¿Qué pasó? Y jip Y jip Se dan cuenta Donde está la gente Que quiere la señora Juanita Con la mano arriba Y la palma arriba Y la palma arriba Que suene la palma Sonando, sonando La palma Que suene Y como dice Que no se va a sacar Trujillo Juanita Iris Zapateando Que vive el santo Que viva Zapateadito Señora Juanita En el día de su cumpleaños Juanita Iris Está sonando Escuchalo bien Y la voz En el día de su cumpleaños Señora Juanita Y habla Para patas un venado Para orejas un conejo Para patas un venado Para orejas un conejo Para impertinente un viejo Y yo para enamorado Para impertinente un viejo Y yo para enamorado Caramba Juanita linda Sé que estás enamorada Mira mía que yo muero Con su bocita pintada Manas arriba Como dice Como dice Aquí tengo Real y medio Me lo voy a malgastar Aquí tengo Real y medio Me lo voy a malgastar Que gastar Real y medio Sabe Dios me de qué dar Que gastar Real y medio Sabe Dios me de qué dar Caramba Juanita linda Sé que estás enamorada Mira mira que yo muero Por su bocita pintada Y la mujer es una vuelvecita Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Así Como vas a Trujillo ¿Y dónde está el grupo Pa' salir de esa noche? ¿Dónde está el grupo Pa' salir de esa noche? Que levanten esa mano Y la mano se ríe Todo Palmas arriba Y la palma que suena Y la palma que suena Esa palma sonando Eso Y que arriba la cumpleañera Para patas un venado Para orejas un conejo Para patas un venado Para orejas un conejo Para impertinente un viejo Y yo para enamorado Y yo para enamorado Para impertinente un viejo Y yo para enamorado Caramba Juanita linda Sé que estás enamorada Mira mira que yo muero Con su boquita pintada Y que siga bailando Aquí tengo piel y medio Me lo voy a malgastar Aquí tengo piel y medio Me lo voy a malgastar ¡Vamos! Que gastar de piel y medio Sabe Dios me de quedar Que gastar de piel y medio Sabe Dios me de quedar Caramba Juanita linda Sé que estás enamorada Mira mira que yo muero Con su boquita pintada ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Eh! 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 ¿Y dónde sale la mancha Mazalé? ¿Dónde sale la mujer Mazalé de Trujillo? ¿Dónde sale la mujer Mazalé? ¡Dése ríe esa mano! Que gastar de piel y medio Sabe Dios me de quedar Que gastar de piel y medio Sabe Dios me de quedar Caramba Juanita linda Sé que estás enamorada Mira mira que yo muero Por su boquita pintada Y que siga bailando Que siga gozando Trujillo Y la palma Y la palma Y la palma arriba Que suena y la palma sonando La palma arriba Y arriba La mano Las manos arriba Y para todos Y para ellas también ¿Dónde están los hombres sinceros de Trujillo? Los hombres fieles Los hombres que nunca mienten ¿Dónde están los hombres que nunca mienten? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Tú eres mentiroso ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Qué grato es tu amor? Ándale, cántale Cuando yo paseaba Tú me sonreíste Te di mi cariño Te comprometiste Y ahora tú me dices Que no me conoces ¿Qué grato tú eres? Te basto en los ojos Te verme adorando Ya me has olvidado ¿Qué grato es tu amor? Eso ¿Y cómo lo gozan las señoras Juanita y Ana? Con todas las familias, con sus nietos ¡Qué bonita familia! La familia y Ana ¿Cómo gozan de esta bonita fiesta? En el cumpleaños de su mamita Las señoras Juanita y Ana ¡Juanita Iris! ¡Escúchalo! ¡Báilalo! ¡Suyana! Con la voz del corazón ¡Báilalo! 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 Ya me has olvidado, que grato es tu amor Y donde son las chicas más alegres esta noche Arrían esa mano Y tú me dices que no me conoces Y grato tú eres, te vas en el antojo De verme adorado, ya me has olvidado Que grato es tu amor Y donde están fuertes los aplausos, damas y caballeros Señoras y señores, fuerte el aplauso para las señoras Juanita y Ale En el día de su cumpleaños